El paseo más bonito navegando por el lado Se ve al mes y va a ir a los cinco bolos de las dos Un abrazo, un abrazo, un abrazo Y vuelve a ir sobre el lado Aquí, ¿cómo estás? Y el punto punto final a este transporte añorado El barco del roguero, que selló por la cruz Tanto de falso por el tonto de su arriba de la caimero A ver, el barca ego Y allí el barca ego El paseo más bonito navegando por el lado Se ve al mes y va a ir a los cinco bolos de las dos El barco del roguero, que selló por la cruz El barco del roguero, que selló por la cruz Y allí el barco del roguero, que selló por la cruz El barco del roguero, que selló por la cruz El barco del roguero, que selló por la cruz